Bien, vamos a jugar un juego que es muy sencillo que es, pues echando que estamos encima del banco y que tenemos que tener el centro de equilibrio, pues vamos a hacer esa especie de carrera en la que él es el último de este lado y el tercero de un cuarto, Alejandro Ramírez y Julia Rictor son los últimos, que significa que cuando yo diga ya ellos tienen que pasar todos por el lado hasta que llegan a Julia y le van a dar a la vida, ellos son el 24 de la Perola hasta Alejandro. Hay muchas formas en la que vosotros queráis, hay uno que lo han hecho, pasando lateralmente, pasando sesión, otro que lo han hecho de arriba abajo y luego el siguiente de abajo arriba. o sea, de arriba abajo y luego el siguiente de abajo arriba. Y el ganador, no va a dar. Y al número, lo han hecho, de uno a número, de dos no y de tres no. Manos fuera, manos fuera, manos fuera, vale, manos fuera, ahí, preparados, y cuando llegue al centro, ellos levantan el. Cuando lleguen al centro, ellos levantan el. Levantan el S y luego vuelven. Si alguien se cae al suelo, se inicia. ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos equipo! Y ahora vamos a llegar al juego que te gusta a mí. ¡Suscríbete al canal!